¿Quién es Yuae, la posible líder sucesora de Corea del Norte? Yuae la gran guía, la hija del líder norcoreano, ha sido señalada por analistas como su posible sucesora. Esta especulación surge a raíz de su creciente presencia pública en eventos oficiales, donde es tratada con honores y se le otorgan títulos honoríficos. Esto se evidencia en su participación en actividades militares y en el uso de términos como gran guía, por parte de los medios estatales norcoreanos. Aunque no se ha confirmado oficialmente su designación, su ascenso como líder podría darse debido a la continuidad dinástica que existe en Corea del Norte, reflejando una posible estrategia de Kim Jong-un para asegurar la sucesión dentro de su familia. ¿Qué opinas?